Para el mexicano es muy importante siempre tener amigos, por eso no puede él inmediatamente decir no o sí, sin primero evaluar qué es la pregunta y cómo poder responder. Muchas veces no es que trate de ser evasivo y tratar de evitar una contestación afirmativa o negativa. Simplemente para el mexicano y casi para todo latinoamericano es muy importante hacer amigos, no enemigos. Por eso no van a escuchar ustedes un rotundo no o un rotundo sí, pero sí van a escuchar ustedes quizá, puede ser, tal vez.